Bueno, vamos a embarcarnos en uno de estos botes pequeños, así que nos vamos a acercar al embarcadero a través de acá de Sattargat, en Dhaka, Bangladesh. Vamos a ver si podemos cruzar el río. Gracias. Gente que hace pozos, hay mucha oferta, pero no sabemos cómo subir, nos vamos a elegir uno al azar. Ok, ¿están? Ok. Ah, sorry, 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 sorry. Me parece que nos vamos. No, 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 no. Bueno, vamos, Paris. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.